de la california y bueno, fíjese que nosotros hemos estado presentando los proyectos, hemos tenido una charla con los diferentes candidatos y el día de hoy le damos los buenos días al señor Fernando Castro Trenti, candidato a gobernador, bienvenido. Hola, buen día, gracias, quiero saludarlos, hola. Igualmente, ¿cómo se ha sentido con la campaña? Intensa. Muy emocionado, muy contento y extrañando mucho a mis hijos, extrañándolos porque estábamos muy acostumbrados a comer juntos o en las tardes, noches, un poco antes de que se acostaran o acostarlos, cosas de esas maravillosas de los niños. Y luego, ¿qué crees? Que en plenisísima campaña nació un bebito, mi bebito, Fernando José. Es lo que me estaba, digo, ¿y cómo se han adaptado sus hijos a todos estos niños? Está chiquito, me dice, dos meses, ¿verdad? Ahorita tenía una entrevista por teléfono y no la podía contestar porque me tocó cambiarle el pañal a Fernando José. Ni modo. Y estaba el teléfono, dale, dale, dale. Y mi esposa estaba con la niña más chiquita, con la niña de seis años, y me tuve que volver a bañar porque ya sabes cómo son los niños cuando los cambias. Le tocó la mala suerte. Sí. Yo sé de eso también. Sabes de eso, ¿verdad? Porque los estaba cambiando y yo ya estaba, pues, probablemente el esposo salía a trabajar y frácatelas, ¿no? Pero nada que no se solucione con un buen baño, ¿verdad? Ah, sí. Todos los baños en la mañana son geniales, por cierto. Sí. ¿Y cómo se ha adaptado precisamente su esposa a la campaña? Porque, digo, mamá, un bebito, o sea, ¿cómo se adapta ella a la campaña? Mira, habíamos esperado mucho la oportunidad de estar ahora como candidato al gobierno del Estado para, con mil planes que traemos juntos como familia, este, nos llega la cigüeña hace algunos meses que de repente nos enteramos que venía, este, Fernandito José, este, mi sexto hijo, wow, ¿no? Mi sexto hijo, ya ves cómo soy un niñero, este, mi sexto hijo, y bueno, fuimos viviendo el proceso, ese de formación del bebé bien bonito, nace el niño en meros días de, de a punto de iniciar la campaña, entonces, Isis, pues, tuvo, guardó la, la cuarentena porque además es su, nuestro, es la cuarta cesárea, imagínate, ya sabes lo difícil que son las cesáreas, la cuarta cesárea, y el niño nos costó un poco de trabajo adaptarlo porque no aceptó la leche materna, entonces, un poco de ahí de desajustes, pero por otro lado, la niña, mi hija de 14 años, y si es Fernanda, representa muy bien a su mamá, ya Isis, mi esposa, ya anda en la campaña, nos está ayudando, está viendo con, va a buscar a los niños de la calle, a los niños que están en los orfanatos, las personas con discapacidad, pero, Fernandita, ha sido un gran apoyo para mí, incluso, este sábado pasado hubo una reunión que organizó Elia Manjarres y Jorge Estiazarán, este, le tocaba estar a Isis, mi esposa en el Senado, pues mi niña de 14 años me dejó sorprendido, este, porque tenía que hablar la esposa para presentar al candidato, entonces habló Elia, la esposa de Jorge Estiazarán, y habló muy bonito, que Jorge Estiazarán es muy trabajador, se le notaba a Elia el amor por su marido, ¿no? Y entonces, este, le dije, oye, mi hija, pues, tú no tienes por qué hablar por mí, me dijo, no, papá, yo voy. Yo lo hago, ¿no? Y yo me quedé sorprendido cuando vi a mi niña de 14 años levantarse, en medio, en frente mil mujeres, imagínate, en un hotel de esta ciudad, de las dos torres, este, y se sube a la tribuna, agarra el micrófono, yo estaba así con el corazón de la mano, ¿no? Claro, con papá, ¿no? Y empezó a hablar ella, muy bonito, y de repente, este, se trabó, yo le decía, no voltees a vernos, mi hija, se trabó y se le salió una lagrimita, y me pareció corriéndolo. Pero pues era ella, era honesta, ¿no? Sí, 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 fue para mí, mira, muy emocionante, me, ese día, este sábado, me, no sé, hay algo que pasó en el corazón, porque todo el día es dubia, así como entre las nubes, por las emociones que, tan fuertes que viví. Claro. Y fue muy bonito, muy emocionante, la manera en que nos hemos, este, entendido, unido en esta campaña. Se ha sensibilizado también, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, digo, tienen un bebé muy pequeño, en el tema de las guarderías, o sea, también se sensibilizan. Mira, este, resulta que, para empezar, tengo cuatro hijas mujeres y mujeres, y me voy a una maquiladora en Mexicali, el primer día de campaña, en la madrugada, es por ahí entre una y dos de la mañana, fui a platicar con ellos, y platiqué con unas señoras que me decían que, pues que no tienen dónde dejar a sus hijos cuando trabajan, y a las como dos semanas, viene un incendio en Mexicali, este, en la casa de una pareja que salió a las cinco y media de la mañana para irse a trabajar, dejó a sus hijos en la guardería, en la casa, se murieron los niños. A partir de ahí me comprometí, y ya es público, me comprometí a buscar lugares, espacios para que desde ahora las mamás puedan dejar a sus hijos en guarderías. Conseguí, gracias a la solidaridad de las guarderías de Tijuana, un plan piloto. En este momento ya hay disponibles dos mil quinientos lugares gratuitos en guarderías seguras para los hijos de los papás trabajadores o de quienes los papás van a la escuela. Y eso son durante el día, durante la noche, para las guarderías nocturnas, dos mil lugares gratuitos. Este viernes van a dar a conocer los domicilios y están listos para que apoyara la comunidad. En el gobierno de Castro Trenti, este, todos los hijos de las mujeres que están solas, que son trabajadoras, papás trabajadores, van a tener acceso a guarderías de 24 horas gratuitas porque es una de mis principales preocupaciones. No sé si tú sepas que una tercera parte de los hogares de Tijuana, de Baja California, los sostienen, los dirigen mujeres que son mamá y papá. Para ellas tengo un programa que se llama Iniciativa Mujer, que implica darles primero un curso de capacitación para apoyarlas y puedan ellas conseguir empleo. Y todas las que pasen ese curso tendrán acceso a un programa de beca, una beca que esa beca les va a permitir a ellas, mientras se acomodan en el trabajo, estar haciéndole frente a sus necesidades primarias. Y por último, si se deciden a poner un negocio, vamos a tener préstamos para ellas. Este programa se llama Iniciativa Mujer. Mira, yo para poder ser lo que soy, mi mamá se fue a trabajar al otro lado, hacía servicios de limpieza, servicios de limpiaba casas. Entonces, a mí lo que más me preocupa es, yo tengo cuatro hijas mujeres, imagínate todos mis sentimientos encontrados por eso. Sensibilizado 100%, ¿verdad? Sí, 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 es una emoción muy hermosa lo que implica contar con tus hijas, tus mujeres. Pero alrededor de ello, mi compromiso como familia es en esta campaña, el ciudadano va a decidir a quién va a ser el gobernador. Pero mientras esto sucede, yo estoy trabajando, como lo hice como senador, buscando ayudar a las familias. A las más vulnerables, ¿no? Sí, a las más vulnerables. Pues yo le agradezco por venir, por aceptar nuestra invitación al Estudio de la California para que usted escuche en casa los proyectos de cada uno de los candidatos y pueda votar. Ya, estamos muy cerca de esas votaciones. Le agradezco mucho. Gracias. ¿Se quiere agregar? Sí, muchísimas gracias. Denme la oportunidad, ténganme confianza, no les voy a fallar. Les voy a trabajar muy duro para que ustedes tengan empleo, empleo, más empleo y mejor pagado. Eso, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!